Y continuamos con el mejor segmento que me encanta porque no es que yo sea chismosa, no, pero me entretengo. Y esto sucede con dímelo en las redes, claro que sí. Y en esta ocasión yo sé que muchas personas tuvieron la oportunidad de ver a este señor, dar su humilde opinión referente a Alexandra, MVP, también anteriormente a los FOCA, Santiago Matías. Y bueno, muchas personas estaban diciendo que de dónde salió él, que quién es él, también salieron a la luz, muchas informaciones personales de él. Pues en esta ocasión Santiago Matías dijo basta, voy a ponerle un stop porque ya el señor se está yendo a asuntos personales, diciendo cosas que muchas personas pueden pensar que es cierta o que no, porque al fin y al cabo en los videos que hemos visto que él ha dicho su opinión es referente a Alexandra, a Santiago, él no ha mostrado pruebas. Entonces ahí viene el problemita que Santiago Matías comenzó para demandarlo. Eso es lo que yo siempre he dicho. Hacer farándula no es solo decir un chisme o comentar las cosas que ocurren ciertamente de algunas personalidades famosas. Es tener pruebas y bases sobre lo que dice. Por ejemplo, si usted va a comentar porque usted cree, pero sin saber, no lo haga. Comente sobre ya cosas plasmadas y que sean visibles y públicas para que usted pueda tener un derecho a la defensa. Ahora vamos a ver qué pasa con este señor. Y no solo eso, que toda persona que trabaja en los medios de comunicación, que son figuras públicas, tiene que saber que van a existir comentarios. Realmente, uno debe de saber hasta dónde llegar, el límite. Si usted sabe que está dando una opinión que le puede afectar a una persona, pues usted trate de, por favor, de suavizar la situación. Ahora, si tienes pruebas, pues tú le das para allá. Pero un ejemplo acá, nosotras comentamos de noticias que ya varias personas han comentado, han publicado y uno da su opinión, pero nunca dañándole la reputación de nadie, porque de verdad eso es muy delicado. Por eso es que yo sigo insistiendo y hago énfasis a todos los comunicadores que se dedican a la farándula. Aprenda a entender qué es farándula primero. Primero, por allí hay muchos que les encanta subir hasta información en las redes sociales y no le ponen nombre a la gente. Si usted no sabe a quién está comentando, pues no lo haga. Eso queda en duda sus capacidades de investigación a la hora de criticar o de informar, como usted lo quiera ver. Pero es verdad, Isbeli, o sea, una cosa es decir lo que ya existe para seguir informando a las personas que nos encanta la farándula, que queremos saber qué es lo que está pasando con los artistas que nosotros seguimos, admiramos, etcétera. Y otra, muy diferente, dañar, perjudicar la imagen de una persona sin tener las pruebas contundentes. Así es. Y hablando de Alexandra, tenemos que abogado solicita evaluación psicológica para la influencer. Pues te cuento que esto viene siendo parte de lo que había sucedido anteriormente con uno de los dueños del circo que se habían encontrado en una plaza muy importante de acá de nuestro país. Y ella, como ya había escuchado unos comentarios referentes a su hija en ese momento, pues al ver a esa persona, arremitó contra él, escupiéndole la cara. Pues esta persona cogió y la demandó. Y parte de todo este proceso se detuvo porque fue al inicio de la pandemia. Y pararon todo, pero ahora lo van a retomar nuevamente. Y un abogado le solicitó una prueba psicológica para ver si es que ella tiene algún problema, porque supuestamente una persona normal no hace esto. Pero ahora yo diciendo de mi parte, yo soy madre y alguien que hable mal de mi hijo y yo me lo encuentre. Y no solamente una sola vez, porque ya esta persona había dado declaraciones anterioresmente de una pequeña inocente que no brega ni con un teléfono, que no sabe que están hablando de ella. Y no solamente fue hablar mal de la niña, sino decir una palabra muy ofensiva para un angelito totalmente inocente. Entonces yo veo a esa persona, te veo a ti, que tú me hiciste esto. Yo no solo te voy a escupir la cara. Yo te voy a despelucar, mi amor. Entonces por eso me van a mandar a mí a hacer una prueba psicológica, porque estamos locos todos. Estamos locos todos. Y yo me imagino que la prueba va a salir muy fuerte, porque con esta pandemia y todo lo que tenemos nosotros ahora mismo en la cabeza, estamos cu, 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 cu. Estamos como la que por allí estaba peinando el suave. Pero yo lo que sí creo también es que deben dejar en paz a esta mujer, porque yo no pienso que sea ninguna loca ni que no esté cuerda. Cada quien se busca lo que tiene y lo que le pasa. Lo que si bien es cierto, hay que buscar otras noticias de parándole y entretenerse con otras cosas, porque ella fue, aunque la gente no lo entienda, ella fue la afectada hasta un gran punto, porque si bien es cierto cada quien decide en el amor y decide con quién estar, también es cierto que verse involucrada al escarnio público, su vida personal, la cual duró muchos años con una persona y después estar en la boca de todo el mundo. Póngase usted en el zapato de esa mujer. Si cuando hay un divorcio y nadie lo sabe en su casa, en su familia, amistades, sufren las mujeres, por esta razón hay hijos por medio. Nadie es quien para opinar sobre la vida de cada quien, cómo la toma y cómo la decide. Menos sobre los hijos, cómo llevarlos, cómo criarlos y qué hacer con ellos. Lo más sano de esto es que la farándula dominicana, ya dejen paz a esta mujer, tiene vida, déjale, a menos que ella quiera seguir en la palestra del chisme. Tú sabes lo que a mí me duele, que prácticamente todas las personas están tomando los chismes personales. Entonces, una cosa no se liga con la otra. ¿Cómo yo voy a venir, me voy a sentar aquí, a decir que Alexandra MVP es esto, lo otro, cogiendo lo personal? Cuando yo no la conozco, o sea, ¿por qué arremetirse contra personas que simplemente porque pasó algo, un mal manejo? Ya, yo doy mi opinión del manejo, pero no venir a atacarla todos los días e irme a lo personal. Y eso es lo que muchas personas hacen, que hasta incluso se la tiran de enemiga sin conocerla. Entonces, eso es lo que deberemos de manejarse un poquito más. Y sin saber que la vida da muchas vueltas y puedes tú en alguna oportunidad estar involucrado o involucrada en un asunto como esto y seas tú el que esté en esa posición. Y en esta posición, pues, está Nati Natasha, que últimamente la veo muy descarriada. No sé si tú has visto un filtro de Instagram que dice cuántas veces te has descarriado. Pues, en este caso, yo no veo a Nati Natasha muy tranquilita, pero tampoco se le queda callada a nadie. Y resulta que ella estuvo grabando un video, parece con Anuel, no he tenido la oportunidad de verlo, pero le dejaron un comentario que dice, después del video, esta se fue con Anuel a su casa. Y ella le respondió después, no, fue antes. Pero, Dios mío, las personas, vuelvo y te digo, ves cómo se meten a lo personal. Porque ¿quién no sabe que Nati Natasha es la esposa de Pina Records? ¿Quién no sabe que Anuel es el marido de Karol G? O sea, ¿por qué razón venir a comentar este veneno de decir que ella después de ahí se fue para...? Por eso es que muchas veces justifican, o no, justifican no es la palabra, juzgan a muchas bailarinas, a muchas modelos que simplemente van a trabajar, terminan el trabajo en algún video y se van. Ah, no, dicen, ella se fue con el artista. Ella se fue con esto. Señores, manéjense, porque usted no estaba ahí. Ahora, cuando usted esté ahí y vea que sí, que fulana se fue con el cantante. Ah, yo lo dije porque tengo prueba y mira, le tiré una foto montándose en el vehículo. Bueno, vamos a poner que se fue a su casa. ¿Cuál es el problema? No son amigos. ¡Ve a coger gusto! Bueno, ellos no pueden ir a su casa a tomar vino, ellos no pueden ir a compartir porque a lo mejor son amigos de cada uno de sus parejas. Usted, lo más, lo que pasa aquí no es lo que opinan, sino lo que usted es como gusano, se revuelca en el piso para poder querer tener esa vida. Usted no la va a tener. Deja de opinar, de dañar a las personas que realmente están haciendo su trabajo. Además, si lo hicieron o no lo hicieron, ¿usted sirvió de colchón? Si se fue, ¿usted sirvió de chofer? Hay un refrán muy famoso que dice que lo que Juan dice de Pedro, deja de decir más de Juan que el mismo Pedro. Y quizás ella está acostumbrada a hacer eso y por eso cree que todas las mujeres lo hacen. Además, me gustó como Nati Natasha paró en seco ya el chisme. Ella le dijo, ah, sí. No, yo me fui antes. ¿Para qué hable con gusto? Entonces, solo que uno tiene que darle a las personas cuando te dice que tú no eres fácil. No, yo soy lo peor del mundo. ¿Quieres ver? Ya no se van a volver a meter contigo. Y aquí tenemos esta noticia que de mejor me dejó impactada. Y quiero la opinión del director. Y dice que Jaycee anunció que lanzará su primera línea de cannabis llamada Monogram. Te voy a confesar que yo hace como dos semanas fue que me dijeron lo que significaba eso porque yo no sabía. Pero yo digo, bueno, esto en los Estados Unidos es muy legal, es válido. Pero no, yo no sabía que eso se llamaba así. O sea, entonces, ¿por qué hacer eso público? O sea, como que es un gran logro, vamos a decirlo así. Porque fíjate que ha ocurrido y estuve leyendo algunas noticias que ocurrió en Colombia y hay unas personalidades públicas de Colombia que esto se hizo muy viral y llegó a los Estados Unidos y tan al punto que lo que hicieron fue comercializar a través de esta información, no de tenerla, sino de hacerla quizás un poco más morbo en cuanto a los productos. Hay productos naturales que poseen este tipo de, no sé cómo llamarlo, del cannabis, pero que no es en exceso. Cuando se convierte en dañino, cuando tiene la cantidad no apropiada y realmente pasa a ser otro tipo de producto como que un poquito más alegre. Pero yo creo que eso lo hace público, sinceramente, para poder crear más comercialización y más énfasis en que es normal que lo hagas. Acuérdense que todo lo que se publica es para venderlo, no precisamente para informarlo. Lo que no se publica no se vende. Y esta imagen me encantó, de verdad que sí. Aquí tenemos a Luz García con su príncipe bello, hermoso. Ese va a ser un papi cuando sea grande, Dios mío. Estoy pensando en esperar. Lo que tú dices, diré. Yo puedo pararme aquí en mi edad, ¿verdad? Mira, ese niño va a romper para que tú sepas. No, bellísimo, bellísimo. Y de verdad que Luz García ha demostrado ser una excelente madre, también como es en su ámbito profesional. De verdad, una mujer muy admirable. Y esa fotografía me dio mucha paz y se ve que hay mucho amor entre ellos dos. De verdad que sí. Oh. Ay, no sé si tú has escuchado sobre este señor, Carlos Silver, que él se ha destacado mucho y se ha reconocido por hacer los Records Guinness del que más canta, o sea, sin parar, durante una, creo que días, días cantando, sí. Y ya él lo ha hecho varias veces. Bueno, pues la noticia es que él buscará por tercera vez, diré, ponme la noticia, por tercera vez el Records Guinness de más horas cantando de forma corrida, ¿sabes? Mira, la última vez que él lo hizo, yo pensé que él se lo había ganado, pero parece fue que él hizo una pequeña pausa, como que tragó. Y en ese momento ya él dejó de durar el tiempo y eso fue lo que le afectó. Pero de verdad, él es muy insistente, ya lo ha intentado muchas veces y esperemos que en esta vez sí lo logre, porque de verdad se lo merece, por favor. La primera vez fue que no estaba el jurado del Records Guinness. Sí, ya lo escuché la vez pasada. Y por eso no calificó la segunda vez, como te comenté, que él como que tomó una pausa en la canción. Pero vamos a ver qué va a pasar ahora. Y mucha gente se molestó porque lo vio injusto por la cantidad de horas, inclusive sus cuerdas vocales estuvieron afectadas. ¡Qué erudido! Pero nosotros aquí le deseamos todo el éxito. Además, sería un orgullo para la República Dominicana que él pueda lograrlo. Y admiración para esas personas valientes, porque no es fácil estar en una posición como esa cantando tantas horas. Días, horas, ya saben. Pero bueno, nosotros estamos felices de que usted la pasó muy bien en casita con nosotros aquí en Dímelo Gente. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube Dímelo TV Oficial. Le das like, suscribirse y la campanita. Mira, mi querida, yo, bueno, mañana, mañana, mañana también, claro, el casting. Tú tienes que venir también para ver estas hermosas chicas que van a estar aquí compartiendo con nosotros. Y vamos a ver si cumplen con estos requisitos para formar parte de la familia de Dímelo Gente. En pantalla vemos la dirección, también el correo electrónico y las cuentas de Instagram, Facebook para cualquier información adicional. Usted puede, si cumple con todos esos requisitos, formar parte de Dímelo TV. De verdad que sí, estamos buscando tres chicas. Y yo sé que vamos a encontrarla. Alístate, aquí está. Ya no tienes excusas y lo puedes lograr aquí en Dímelo TV. Te dan la oportunidad. ¡Gracias!